A escobonazos y a Palazzo Limpio retiran hoy la nieve en Roncesvalles. Esto es lo maravilloso de la nieve, para cuando en vez de mirarla desde detrás de los cristales, hay que salir a la calle y pelear con ella. Tarde, ha empezado tarde, sobre las 7 de la mañana o así es cuando ha empezado un poco a blanquear. Toda herramienta es poca porque hasta 20 centímetros de nieve podrían acumularse en este pueblo navarro en las próximas horas. La verdad que sí, no pensé que iba a estar así como tanto, tanto. Las quitanieves en sus puestos... Estábamos con bastantes máquinas y vamos bien. Para poder llegar a dormir a casa... No, 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 que nos deje, que nos deje, siempre hay que volver a casa a dormir, eso es fundamental. Mejor llevar las cadenas en el coche, esta mañana han sido necesarias en el puerto asturiano de la red principal de pajares. Hay que bajar muy despacio y con mucho cuidado porque si haces alguna maniobra brusca, te la cargas. Imprescindible ir con cuidado porque a una cota de nieve que bajará hasta los 400 metros en el norte se suma la niebla densa. Es que poco puedes ver, así que es horrible. A estas horas también se obliga a circular con precaución en los puertos alaveses de Herrera y Opacua. Esta tarde y mañana a la mañana puede ser el punto álgido de esta nevada. 14 provincias del norte están en alerta por nieve. En Pucherdá, Girona, la esperan. Y cerca en la estación de La Molina ya la disfrutan. Que nieve esta tarde noche y mañana haga sol, eso sería fantástico. La primera gran nevada del año manchará de blanco sobre todo durante hoy y mañana.